¡Vamos a estar listos para el Rumble! ¡Hola señores! Hoy conocemos a la boxeadora dominicana Claribel Mena, quien ocupa nada más y nada menos que la posición número 2 en el ranking mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. En la división de los medianos junior, 154 libras, donde la campeona es la nativa de Inglaterra, Terry Harper. La retadora oficial en la división de las 154 libras, versión Asociación Mundial de Boxeo, es la veterana Cecilia Brackhuss. Mena, a quien apodan la Rompecorazones, presenta récord de 11 victorias con una sola derrota y 7 knockouts. En su más reciente combate, la Rompecorazones derrotó por knockout en dos asaltos a la colombiana Paulina Cardona. En ese encuentro, se coronó campeona latina de las 154 libras, avalada por la AMB. Ser la número 12 en el ranking mundial de la AMB, más que todo es un compromiso para seguir trabajando más fuerte. Ahora, la meta es darle una corona mundial a mi adorada República Dominicana. Eso dijo Mena, quien es nativa de Villa Altagracia. La boxeadora, quien es madre de cuatro hijos, aprovechó para agradecer a todo el pueblo dominicano por el respaldo brindado a lo largo de su carrera. Mencionó que personas como el director del INEFI, Alberto Rodríguez, el Ministerio de Obras Públicas del INE Ascensión, así como el empresario Fabrián Rijo de la Rosa, presidente de la Agencia de Cambio, Rijo y Asociados, han sido el soporte de su carrera. La boxeadora agradeció también a los promotores dominicanos, quienes le han dado la oportunidad de competir en sus eventos. Con relación a sus planes inmediatos, la pugilista dijo que está pendiente un combate en el extranjero. Destacó que se hacen los arreglos para combatir en el extranjero como una especie de preámbulo a su combate de título mundial. Estamos a las puertas de una pelea de título mundial, pero antes hay planes de combatir en el extranjero en una pelea de preparación, precisó la rompecorazones, quien es nieta del reconocido entrenador Rafael Felito Peña. Lamentablemente fallecido. Y en la actualidad, entrena bajo las orientaciones de Vicente de la Cruz. Bien, muchos éxitos, muchos éxitos en este combate, buscando ese título mundial. Y bueno, corrijo con el tema de los niños, por ser madre de cuatro. No, no, se entendió, se entendió. Pero es porque la vida es dura, la vida es dura. Es un combate, es decir. No, porque ahorita me dice que, wow, porque me iba golpeando a los cachamaquitos. No, señores, no. Esa no era la idea. Ay, Dios mío, ya estás enterado de algunos datos que a lo mejor no sabías. Gracias al molino deportivo, contamos contigo, campeón. También gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Encuentra ahí el MRM Liver X. Existen plantas y nutrientes que ayudan al hígado en su labor de desintoxicación. MRM Liver X contiene vitamina E, cardomariano, B12, betaina y otros nutrientes necesarios para que este órgano ejerza su función principal de manera eficiente. Para más información, visita arroba VitaSaludRD. Bueno, señores, cuando regresemos, venimos con... ¿Con qué? ¿Con qué venimos? Con... Con... ¿Era así una vez? Con, con, con. Para que no quede fuera. Vamos a garantizarlo. Ea, ea. Sí. Ok. Vuelve. Vamos a recordar los algodones de azúcar. Y ahora nos llega a este gran disco de Calvin Harris, Flashback. ¿Qué más? Disfruta. Diste. Vendocede de hadas, vendocede de hadas a veinticinco centavos. ¡Papi! Papi, mira, mira, mira. Ese señor está haciendo magia. No, no, eso no es magia, hija mía. Eso es algodón de azúcar. ¿Eso se come? Claro que sí.